¡Aplausos! Ríos, a páncles, a rollos, a donde sea Váyanse a nadar porque el calor está rico Es verano y a pasarla en grande Y además tenemos muchísimo turismo en Morelos ¿No crees? Sí, millones y millones Para que a los comida, lugares, museos De todo tenemos aquí en Morelos Sin siquiera salir del estado ¿Por qué vienes de rosa? Hoy te avientes una vuelta bien, bien, bien ¿Cómo que? Así sagrosón, así Con gusto, con gusto Vengo de rosa, como que se me escapó la primavera Pero me vine yo de verano Ahí se paró Ahí me paró Muchachos Oye, Viquito Ay, de espalda no Viquito, tenemos una muy buena noticia Porque nuestros ángeles del amor Están teniendo un triunfo más Cuéntanos de él Miren nada más Recién salidito del horno Recién salidito del horno Está el nuevo disco de los ángeles del amor Donde traen material para todos los gustos Para todas las edades Y para que no te quedes con ganas de nada Aquí en el nuevo disco de los ángeles del amor Y después les preguntamos ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué canciones metieron? Nos salen por teléfono Pero ahorita A la otra, a la otra Ahorita no se puede Adquirimos, ¿no? ¿Y dónde lo podemos conseguir sobre todo? Así es, pues ahí están ellos Ahí está Así me... No, no, aquí No les entiendo Algo está pasando Ni ellos mismos se aplaudieron Ni ellos mismos, pero bueno Un aplauso Y para prueba de ello Con ritmo y sabor Ellos son los ángeles Del amor Que son los ángeles Música 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 Música